Su vientre se hizo una muy temprana edad Sin la menor idea de cómo ser mamá Y tenía tanto miedo de no llegar a ser perfecta Un día se levanta pintando camón Entre sábanas blancas sintió un corazón Que anunció la llegada de un nuevo fruto de Dios Y por eso aquí estoy Gracias mamá por amarme tanto Y alegrarme solo en mis peores latos Yo sé muy bien que no soy perfecto Y que me equivoco Como ser humano Y a veces me pregunto Porque me sigues amando Ha pasado los años y sigues igual Demostrándome que eres la mejor mamá Y que en este mundo no solo Dios es perfecto Me sorprende que siempre puedas perdonar Y que sin un chantaje tú puedas cambiar Esa forma inmadura que a veces tengo de pensar Y por eso te amo tanto mamá Gracias mamá Gracias mamá Y por eso te amo 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 Como ser humano Con esta canción Digo lo mucho El que amo El que amo